de la comunidad del Zompopo de Santa Ana que se oponen al funcionamiento de un relleno sanitario en la zona protestaron frente al cuartel central de la Policía Nacional Civil Armando Urquilla. Los manifestantes aseguran que durante las últimas protestas unas 50 personas han sido agredidas por parte de la policía en los alrededores del relleno. Aquí más detalles. Unos 30 residentes de los alrededores del relleno sanitario de Santa Ana bloquearon la octava avenida sur en el centro capitalino. El motivo de la manifestación era denunciar el supuesto abuso de la fuerza por parte de la policía durante las protestas que mantienen en la comunidad del Zompopo. Pues ayer llegaron con la versión de que nos iban a desalojar, que no importaba la demanda, que la demanda le hiciéramos o las protestas en otro lugar, pero menos ahí porque estábamos afectando los intereses de los alcaldes. Nosotros estábamos ayer con los manifestantes en el cierre del relleno sanitario de Santa Ana y pudimos observar y fuimos víctimas de agresiones tanto psicológicas, físicas, por una alta cantidad de miembros de la PNC. Por gran parte de la mañana la manifestación generó congestionamiento en las calles aledañas al castillo de la PNC. De forma repentina un pelotón de la Unidad de Mantenimiento del Orden ocupó la arteria. Desalojando de inmediato a la protesta. La intervención se desarrolló sin violencia y se permitió el ingreso de una comisión de manifestantes, quienes presentaron una denuncia en la sede policial. Ha entrado una comisión de los dirigentes justamente para hablar con el señor subdirector general y ver cuáles son justamente las quejas que ellos traen de la zona de Santa Ana. Es decir, lo único que se les ha hecho es la recomendación que no bloquearan el tráfico. Los habitantes de la comunidad de Alson Popo aseguraron que continuarán con los bloqueos de la calle que conduce hacia el relleno en Santa Ana, pues insisten en que no cuenta con los permisos para operar. Hasta acá el informe.